Se llama y se titula la mamá de la huerfanita, una de las cumbias que viene desde Puebla, una de las cumbias carnavaleras, una de las cumbias con banda Esta cumbia esperemos que les guste a toda la gente que no conoce la huerfanita, ahora vamos a bailar la mamá de la huerfanita Vamos a bailar esta cumbia sabrosa Se llama la mamá de la huerfanita Escucha la banda Banda de Aquino Venga la huacharaca Oye como dice Que venga Santambora Oye como dice Venga la banda Se llama la mamá de la huerfanita Esta cumbia como le gusta el vaquerito Y el caballo Venga la banda Venga la tambora Chula la tambora Esta noche la cumbia Una cumbia sabrosita Los de Aquino El grupo que clasifica como los grupos sabrosos de la ciudad de Puebla Una cumbia para mi chamaco, la famosa montana Una cumbia para Rizos Una cumbia para Rizos Toda la familia Martínez Para Rachi, Valery Y Cori Ajá Venga la cumbia sabrosa Sabroso Ajá Que bonita cumbia sabrosa Vamos a mandarle un saludo para Rubén Linares La conga de corazón Ahí va el saludo para Razzelli Toda la familia Huardero Vaya para Medelia Jonathan Ajá Salud para la tijera Rosario La conga del corazón Toda la gente del Facebook Para Rosalía Rojano Esta noche la número uno de los sonidos Sonido a la conga de fotos de la chica conga De corazón Rosalía Rojano Saludos para toda la familia Sanz Para mi compadre Calucha De parte de Rizos Martínez Su compadrito Mi compadre Mozo Toda la familia Alonso Toda la caña bandota Y se le mandamos un saludo para Francisco Paredes Un saludo para todos los candelosos de Atusco de los Otis La conga y Balán Guerrero de corazón Una cumbia para la huevomanía de San Mateos con Coyotla Jaimito Lalito y El Queos Venga la tambora Ajá Venga la banda Dice uno, dos y tres Para sonido proyección Poblana Sonido a la conga Y el cóndor Lo dicen los chamacos El famoso Slippy Dice para el Mickey Para Jerry Para Celso Para Lalo Dice para Tomás Venga para el Chinateco Venga para el Juan Venga para el Güero Todos los que faltaron Pequeños enideros Dice para Isidro Mochanga Esta noche Toda la gente de Baltimore Para Hugo Rojas La conga de corazón De parte del Bufón Salud para la gente de Rabozo Toda la gente de Chinatla De parte de Juan Pérez El Chetos 100% proyección poblana A huevo Dice como siempre Líder de los sonidos Ahí va salud Para Santos Castellanos La conga de corazón Para Julián Baez Cholulita la Bella Desde Pensilvania Venga la tambora Ya se va la cumbia De la mamá De la huerfanita Para Alejandro Monfil El famoso conejo Ese vaquerito Y su caballo Arranco a correr De parte del infamoso Montana Y famosos del barrio Mis hijados Dice para César Paredes Hernández Para Pedro Sánchez Esta noche Balangreo de corazón Pedro Sánchez Oye como dice Dice para Ezequiel López Para Santos Castellanos Ajá Ahí va salud Para Suave Producción En el Tica La gente de Elizabeth La gente de En el Tica Para Pillo Gutiérrez La gente de Virginia Ahí va el saludo Para Sonido Infierno Atlántico de Los Casinos Para Raúl Romero Saludos para Julián Para Elena Guevara La gente de Los Ángeles California Elena Guevara Mario Baltazar Saludos Para Mario Sandoval La conga de corazón Dice saludos especial Para Sonido Producción Poblana La conga de corazón De parte del Mickey Eric Jason Lalo Pinocho Para Chinandeko Y el Juan Todos los que faltaron Pequeños sonideros La conga de corazón Bueno pues el tema Que nos dijo La mamá de la huerfanita Para Roger Mix Saludos Perro para Roger Mix Con su lluvia Con gaso Saludos para Mario Sandoval Un saludo para Efraín Hernández El Yanqui Para Yanqui Desde Camp de Ñuñesi Un saludo con la cumbia De la mamá De la huerfanita Con placidos Para todos ustedes El famoso Montana Que nos acompaña La conga de corazón Vámonos Ricky Esa noche Don't take this love Away now Don't take this love Don't take now No